Enamoré de ti, tan de repente Que tienes atrapado y sin salida Como te estoy amando, simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron En la vida Que tienes tu mirada, tu forma de besar Que me ha abrojado Porque en ningún lugar yo he sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho, todavía Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña De mi vida Música A mi ya no me importan tus errores Tampoco si me quieres o me engañas Porque te llevo amor en mis amores Como un puñal clavado, un puñal clavado En mis entrañas Que tienes tu mirada, tu forma de besar Que me ha abrojado Música Porque en ningún lugar yo he sido tan feliz Como a tu lado Como a tu lado Sin conocerte mucho Todavía Todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida Música 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 Música